No estamos minimizando los hechos ni reduciéndolos a meras anécdotas. Estamos intentando situarlos en su justo término. En 2017 se produjo un conflicto político de gran calado en las relaciones entre España y Cataluña y un conflicto que aún dura a día de hoy. Una parte muy importante de la ciudadanía catalana respondió a este gran conflicto como responde una sociedad democrática, saliendo a la calle a manifestarse, a protestar para exigir a los responsables políticos que actúen con responsabilidad y afronten los desafíos políticos. Y lo hizo de la única manera que sabe que es sin violencia. Cuando llamó, en concreto, mi defendido a la ciudadanía a votar y hacer resistencia pacífica, no podía imaginar que determinados agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fueran a hacer una extralimitación, fueran a hacer un uso desproporcionado y legítimo de la fuerza policial. No puede atribuirse al señor Coixar ni al resto de los acusados las lesiones a los ciudadanos que causaron agentes que utilizaron un uso desproporcionado de la fuerza. Nos dijeron los peritos sociólogos que vinieron a declarar, como hemos dicho antes, que el 1 de octubre fue un acto de desobediencia civil colectiva. Por desobediencia civil se entiende, lo explicaron ellos, una forma de acción política que tiene varias características. Que transgrede conscientemente una concreta ley, no todo el ordenamiento jurídico, que lo hace de forma pública, que lo hace de forma colectiva y sin violencia, que lo hace con el propósito de generar un cambio político y que lo hace asumiendo las consecuencias derivadas de ello. La señora Forcadell no participó en la toma de decisión de convocar un referéndum, ni en la dirección, ni en la preparación, ni en la ejecución, y no participó en las reuniones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El 20 de septiembre, Consejería de Economía, sí, acudió, la hemos visto en los vídeos. Como el resto de la mesa, la señora Forcadell pasó a saludar sobre las cinco, cinco y media, al señor Junqueras y se marchó a los cinco minutos después de que él se dirigiese a la gente. No se dirigió en ningún momento a la gente. No hubiese pasado nada si se hubiese dirigido a la gente. Lo que queremos destacar no es si habló o no habló, es que se está mintiendo respecto de conductas de ella. Resulta que en el escrito del fiscal continúa saliendo que alentó a la ciudadanía a mantener su actitud, también debió de ser por telepatía.